En otro encuentro con los principales candidatos de cara a las elecciones, la Asociación de Inmigrantes Latinoamericanos Soleil invitó al líder de la bancada del Likud, Gidon Sarkin, habló sobre el mapa político israelí. También brindó su opinión sobre el conflicto con los palestinos, la seguridad de Israel y su lucha presente contra el terror. Si los árabes entienden que lo que no hicieron por 10 años de la ley y de la ley, desde la ley de Madrid hasta que David y Tava, un lugar de una casa en una habitación, pero después de tres o cuatro años de la alemación y terror, se han obtenido dos años en la tierra, grandes en la actividad de nuestro país, 21 habitaciones, sin la seguridad. La opinión de ellos debe ser que el camino para lograr el valor de la ley en la República de Israel es una aparición de la fuerza de terror y alemón nosotros decimos que los pasos que se nos salen al cederos son las escuelas ¿cuál es el tiempo que se ocurre? en el tiempo que se ocurre, se ocurre en el tiempo que se ocurre pero se ocurre en la semana la opensiva es no solo la nusión de terror también es la paga en el terror la paga en el terror pero en el principio de nada sin la nusión de terror en el terror en el terror cuando se ocurre en el terror y un hombre de kilómetros sincronizados, no podrá ver eso. Saar no pudo evitar referirse a su rival, Shaul Mofaz, el líder de su propio partido, Bibi Netanyahu. Yo estaba acostumbrado a ser en el gobierno de la política, donde la palabra es la palabra, la seguridad es la seguridad, la responsabilidad es la responsabilidad. ¿Tenemos esperar alguna otra cambia en el aspecto ideológico de Netanyahu? No creo que no creo que Netanyahu cambió su mente. Creo que Netanyahu es un político de la derecha. Netanyahu es reconocido que en la situación actual, nosotros estamos ante el Hamas. No podemos ir a un proceso con el Hamas. Así que nuestro objetivo es cambiar esta realidad para poder hacer algo sobre el proceso de paz. Este ha sido Patricio Abramson en una entrevista exclusiva con el diputado Gideon Saar del partido Likud para InfoLive TV desde Tel Aviv.